¡Fantacia! 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 La tristeza de este mundo se borró, hiriendo el cielo azul. La amistad y el amor siempre brillaron y hoy también lo harán. Mis alas no tengo, desaparecieron ya, pero contigo con el poder. Fue tu pupila, el arco iris, se reflejó el amor en tu corazón. Sigue en mi vuelta. Esta es la mitad de esa mierda que yo no podía, no tengo la habilidad de poder. Este desierto se transformará, paraíso es lo que pronto será. A ver tu corazón, la magia y el amor. ¡Son verdad! Te viven criticando, igual me están escuchando. Oye bebé que te echamos, tú no estás sonando. Todos besos por favor, amigos, amigos del chat. ¡Ya! ¡Hasta acá! 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 ¡Oh! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta acá! ¡Hasta allá! ¡Hasta acá! bonito polerón, el bonito polerón donde lo compro yo como, hey, no sé, es una hueá gringa muy bien, entonces Chad, fue una interacción un poco, no fue así, estoy paraflaseando no fue así, culiao, y mi identista también, se dio cuenta del así que Chad, está bonito hoy día no me pueden bajar el ego hoy día estoy en las nubes, creo un meca con los nueve meses muchas gracias, hueón Juan Ignacio, con los cincuenta, Eddy Kiwi, con el tiruno, con Lucas, con los seis meses, animal muchas gracias, con Donny Gay, con los cincuenta hueón, muchas gracias, hueón, espero se mejore Donny Gay, hueón Ruso, con los cincuenta, muchas gracias, hueón Seba, con los cincuenta, muchas gracias, Dupir con los cincuenta, muchas gracias, chau muchas gracias, hueón, ¿qué es la hueonazo news? no me he enterado de eso, ¿eh? ¿qué pasó ahí? ¿qué chucha, hueón? Chad, se escucha bien porque yo escucho muy bajo, espérate tengo que hacer estas asquerosidades, tengo dos capas de hueón en el audífono, yo no sé qué está pasando, me mando un besito chúpenme la tula, chúpenme la tula chúpenme la tula, sinceramente, chá, no me hagan esto por favor, hueón, no me hagan esto no me recuerden mi inminente relevancia no quiero, chá, no quiero, yo sé que va a venir yo sé que va a pasar, ojalá no pronto ojalá no pronto, culiado pueden que se calar más pesado, pueden que llamar a la Cintia pueden que llamar a la Cintia, de verdad, culiado chá, de verdad pueden que llamar a la Cintia chá, la conchito Maragon si no, no llegamos nunca para los 6K, culiado jajá, mico, m, 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 m m, 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 m oe, chanchito, primera vez que me suscribo las otras dos veces han sido regalos mentiroso, la Nenuf no te creo la Nenuf, cállate, muchas gracias no te creo nada hijo de puta más grande, muchas gracias si viste la Nenuf famoso, muchas gracias chá, muchas gracias ahora puedo seguir existiendo, puedo seguir viviendo, muy bien pues será por Teddy Fraze quería puro flexear el maldito Teddy Fraze quería puro flexear el maldito Teddy Fraze chá chá, chá muchas gracias, cabro chá, no es que sea un flojo culiado no es que sea un flojo fuera un flojo, fuera un flojo culiado si haría stream una vez a la semana haría stream una vez a la semana con, hueón y me pegaría vacaciones de un mes y medio pero conche de tu madre tengo que mantenerme relevante de alguna forma dale esto pero culiado sale en la media teta de Cleopatra, hueón chá, 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 chá muchísimas gracias por dar hueón, la media teta, la media teta histórica, hueón chá, no entiendo este no, no, no me gusta tanto los memes de Hatsfazos no lo puedo mentir, hueón no lo puedo mentir, culiado estoy muy viejo pa' esta mierda, hueón eso es lo de hijo de puta eso no es de eso es que estoy muy viejo pa' esta mierda estoy muy viejo pa' esta escena, culiado de memes random, jajafani chá, estoy muy viejo pa' esta mierda pancito kawaii con los 50, muchas gracias, hueón maquifome con el sub regalado, hueón cata con los 50, muchas gracias espera de fondo, chá, déjenme déjenme, con que la pena de fondo solamente hueón, me saqué unas fotos con la cintia, hueón y hueón, estoy tan gordo pero solamente en cámara, hueón en la vida real y con esta cámara no me veo tan guatón hueón, no sé por qué me veía pero obeso así cortecito cortecito palabra con D cortecito palabra con D espérate voy a mostrar el toque hueón, estoy tan guatón por la concha de tu gana, hueón espérate no quiero liquear mi condominio así que espérate tan, tan gordo tan gordo la concha de tu madre, hueón hueón, por qué me veo así de gordo yo no estoy tan guatón en la vida se los juro que no estoy tan guatón se los juro por mi mamá, culia yo no estoy tan guatón yo no estoy tan guatón yo no estoy tan guatón ni siquiera estoy en negación es como hueón la cinta me miraba veía la foto decía, man tú no estás tan guatón en la vida real es porque es verdad no estoy tan guatón en la vida real hueón, no estoy en negación no estoy en negación muy guatón muy guatón miren esta por favor hueón, espérate calmado, calmado hueón tan guatón por qué me veo tan gordo en la foto, hueón yo no soy tan gordo, man hueón, en la cámara es como cuando en la tele llega un guatón y decía, no, man la cámara te agrega 30 kilos hueón, es verdad es verdad no me veo igual manchúenme la duda manchúenme la duda no me veo igual claramente, hueón Johan Johan con los 3 meses, hueón el doctor amor con el prendo a mí muchas gracias, hueón Alfa con los 50, hueón Juaco con los 25 muchas gracias, hueón a Catukiti con los 4 meses, hueón saludos a Darko, Santino Ramón a Copito de Oreja que son los perros de Catukiti muchas gracias bajó 100 miligramos no, chat hoy día he subido he subido de peso hueón, no voy a dejar de subir no voy a dejar de subir de peso llego a los 90 ese es mi tope después llego a los 100 ese es mi tope chat, cállense hueón, voy a hueón, me me, me, hueón chat, me compré 9 poleras me compré no, espera hoy día me compré 12 poleras, curiado si ninguna me cabe si me pongo las 12 y ninguna me queda bien voy a bajar de peso porque ya es mucho son todas tallas L ya sumí mi talla L me compré 12 poleras hueón, si ninguna me cae si ninguna me cae hueón, se los juro que bajo de peso porque ya es mucho es un abuso es un abuso esta mierda es un abuso de mí hacia mí es un abuso pero estúpido muchas gracias hueón acemold con los 50 culiado si no me equivoco ayer fue tu aniversario con la tía Cintia sí y si no quedé como tonto antes de ayer pedí mal saludo quizás te pedía mucho pero si le podría mandar un saludo a Matías H saludos culiado a la mamá de Matías H a su tía también hueón muchas gracias hueón no puedes medir unos 70 y usar ropa quien es ropa L hueón es normal y mido unos 74 chúpame la tía no, unos 74 sí unos 74 culiado chúpame la tía hueón crecí sí, hoy día ya apuesta hueón, hoy día ya apuesta hueón, hoy día ya apuesta hueón hoy día ya apuesta es como a la una así que pico hueón 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 ay chat esto no le interesa a absolutamente nadie pero culiado hueón hueón, me quedan como me quedan literalmente dos me quedan literalmente dos meses para que me saquen lo, lo, lo espere ¿cómo se va a esta mierda man? lo fuck para que me saquen los frenillos man para que me saquen los frenillos chav hueón dato curioso sabían que a mí literalmente me enfriaron la tula hueón sabían que literalmente en algún punto de mi vida hueón sentí el olor de mi tula quemada hueón bastante épico bastante épico les cuento hueón tuve una apelación de frenillo porque soy un genio y se me partió el frenillo entonces hueón me tuvieron que operar porque hueón es que suena animal chav no sé qué caco caco nunes con el tiro 1 muchas gracias con muchas gracias también con ruso con los 40 hueón yo curro con su regalado hueón muchas gracias chav me partí el frenillo de la tula me tuvieron que hueón fue traumático como que tú no te das cuenta cuando se te corta el frenillo de la tula como que se te llena el prepucio de sangre muy épico hueón muy bien hueón es una experiencia bonita no se te olvida nunca culiado hueón de ese año puedo rescatar muy pocas cosas es una de las 5 que me acuerdo así como culiado chav a pura paja sí el dog lol con los 4 meses muchas gracias hueón saludar anto chiquita y dana gente muchas gracias son mis novias que el frenillo nada amigo no se preocupe hueón no se preocupe hueón usted disfruta el stream o usted disfruta su vida no se preocupe hueón sinceramente no se preocupe de verdad que no se preocupe y saben que cuando me están están haciendo la operación me están friando el frenillo me lo están hueón yo no tengo frenillo ahora algún día se me liguea la tula de alguna forma van a ver que no tengo frenillo es como man te fríes la tula y huele asado es bastante épico es muy épico se los juro hueón es una hueá ridícula marx reina con los 3 meses mucha gracia hueón los que le ha pasado saben que es verdad saben que es verdad chav que hueá pasa que estoy hablando chav a ver tú la asada hueón que mierda tiene la hueá que te estáis tomando tiene café hueón tiene café hueón le eché como 3 de azúcar hueón sale de diabetes sale de diabetes hay grados de diabetes yo no sé nada de diabetes se llama cauterización real hueón hueón ¿has ocurriado? te pillaron ¿qué es esto? ¿qué es esto? no un stream antiguo un stream antiguo 12 horas pero ya no voy a hacer esto este video continúa son 4 minutos de todas las promesas de mierda que he hecho en mi vida hueón de verdad lo puedo guardar para más rato lo puedo guardar como para la media hora hueón lo puedo guardar como para más ratito culiado cuántos somos ahora cuántos somos ahora mismo ya voy a vivir vaya nomás vaya nomás no se preocupe son las 10 40 cuídese cuídese hueón ya vamos a verlo ya pico veamos ya pico veamos ya pregunta ¿qué prefieren? ¿usted de arriba y yo abajo? ¿o yo abajo de ustedes de arriba? ¿como? ¿1CM con la cámara arriba de ustedes o ustedes de arriba de abajo? no sé qué poner muchas gracias con el dólar va con la lucuita muchas gracias oye se te ve de pana te apaño en la dieta comiendo lechuga con atún y viendo tu stream gracias cuidao muchas gracias hueón lamentablemente te informo que mañana tengo que ir al oh ya no tengo que ir a ningún lado no vale quiero ir una mierda con Pato Donald con los 10 meses muchas gracias tampoco soy tan importante así como culiado si les digo dónde voy a ir mañana nadie va a ir a buscarme así literalmente nadie así como lo liquearía y en mi mente esperaría que alguien fuera la verdad es que nadie lo va a hacer porque así funciona la vida los 10K prometiste un 12 horas pero para no espérate tan flaquito tan tan para los 10K en Twitch en Twitch no saben dónde vivo y saben dónde vivo mándenme comida para acá lo único que les pido bien subrayado para que lo vean y si saben mi root paguen mis cuentas así como culiado si algún día me... o sea paguen mis cuentas con mi root por favor culiado paguen mis cuentas paguen mis cuentas del celu de internet y toda la mierda por favor me mandan wea a la casa gratis y me pagan las cuentas yo de pano pescado frito con los 3 meses muchas gracias 3 meses tirando plata mentira te quiero guatón gracias por los stream a la hora del pico muchas gracias estamos tan degenerados pero pico no lo mismo estamos de pano la cosa es que seguimos acá seguimos acá weando seguimos acá haciendo mierda con lo mismo en su cerebro digo si fue a las 6 de la tarde igual sería mejor pero con chelumar 7 y media todo lo que ya ese danisaurio prenderse por las 7 y media lo hice no después bueno acá creo que prometí después pagué la wea no ya digo esto también de una chad esta la paso entera de una miren ya a la próxima y ahora chad se viene yo aún sostengo que me quiero hacer el tatuaje acá bueno eso lo voy a hacer cuando me compre una casa no cuando me compre la segunda casa si es que algún día ya me voy cambiando la wea si algún día me logro comprar una casa si me logro comprar otra casa porque ahí me aseguro ahí me arriendo la wea y existe no más pico ahora weón una casa no me asegura estar bien el resto de la vida weón ya he cambiado espérate chad si me compro una casa listo estoy de pana pero después capaz que tenga que encontrar trabajo después de la wea de internet cachai entonces si me compro dos casas ahí me pongo chad la segunda casa la arriendo y ahí me pongo la wea de de abajo el ojo totalmente toca su facha re facha la wea yo tengo muchas ganas de hacerlo lo que pasa es que me da miedo el futuro es como culiado bueno el doggy ni siquiera te va a contratar si tenía el tatuaje culiado weón hay presentaciones hay etiquetas en todos lados no pueden dar como weón alfa con los 50 muchas gracias hasta aquí se te nota lo cuico cuando sí no me conociste en mi época de tricote hijo de puta no me conociste en mi época de hijo de puta muchas gracias con el tiro 1 nicolo vera con los dos meses muchas gracias si llega a pasar se lo juro estoy oficialmente a dieta no voy a tomar monster chad cállense no he tomado monster nunca más compresa no voy a tomar redbull ahora si hay gente de monster tomo todos los días así como culiado no hay problema no voy a tomar mister big ahora si monster quiere literalmente destruirme el hígado a base de sponsor yo de pana yo de pana yo no me quejo yo no me quejo no voy a tomar ni una mierda chad me importa un pico chad les promoció los monster nuestro hígado pero yo de pana estoy adicta hoy día desayuné un café de almuerzo almuerzo y de once un café con un pan con queso nada más no me comí no comí pie no comí dulce no me pedí hamburguesa no me pedí una pizza no pedí sushi ayer me pedí un sushi como que la monster tiene como un de toro monster energy toro chad no tiene como un de toro goy pero se murió gente no yo leen facebook que el redbull está hecho de ser chad no está hecho de ser de toro no está hecho de ser de toro culiado la taurina es una molécula cuyo nombre proviene del latín taurus no tiene ser de toro conchetumare weón